Hola, en este vídeo te vamos a explicar cómo poner en funcionamiento el acumulador de calor Ecombi Plus adquirido. El nuevo Ecombi Plus puede funcionar en tarifas de discriminación horaria tanto de 8 como de 14 horas de tramo-valle. Para comenzar, una vez instalado, enciende el acumulador de calor utilizando el interruptor principal en la parte lateral posterior derecha del equipo. Si tu tarifa es de 8 horas, mantén pulsada la tecla menos a la vez que enciendes el equipo hasta que se muestre en pantalla el mensaje 8 horas. Si tu tarifa es de 14 horas, mantén pulsada la tecla más a la vez que enciendes el equipo hasta que se muestre en pantalla el mensaje 14 horas. La puesta en marcha es muy rápida y se compone de tres sencillos pasos. Elegir el modo de funcionamiento, revisar la hora del equipo y confirmar las horas de carga. El primer paso de la puesta en marcha es la selección de modo de funcionamiento y de la temperatura de consigna que desea para la estancia. Pulse cualquier tecla para iluminar el display. Ahora con la pantalla iluminada, mantenga pulsada la tecla ajustes durante 5 segundos para entrar en el menú de configuración del equipo. La palabra FUNTH se muestra parpadeando en el display. Pulse la tecla OK para acceder al menú de selección de modos de funcionamiento. Utilice ahora las teclas más o menos para seleccionar el modo de funcionamiento básico. Este es el modo antihielo. La hora y el icono antihielo parpadean en pantalla. Este es el modo programa. El icono PRG y el programa de 24 horas parpadean en pantalla. Pulse la tecla OK para confirmar el modo básico. Este modo mantendrá una temperatura fija durante las 24 horas. El equipo está ahora funcionando en modo básico. Seleccionaremos ahora la temperatura de consigna. Utilice las teclas más y menos hasta que se muestre la temperatura deseada. Ecombi Plus ajustará su consumo día a día para proporcionar la temperatura de consigna seleccionada. Ecombi Plus incorpora su propio reloj programador que le permite ajustar su consumo al periodo valle de las tarifas existentes de discriminación horaria. Ecombi Plus sale de fábrica con la hora y día de la semana establecido. Sin embargo, es necesario comprobar que la hora del equipo es correcta. Con el display iluminado, pulse una vez la tecla OK. La hora y día configurados en el equipo se muestran en la pantalla. Si la hora es correcta, pulse nuevamente OK. El acumulador regresará a la pantalla principal. Si la hora es incorrecta y desea modificarla, mantenga pulsada la tecla OK para entrar en el menú de cambio de hora. Las horas comienzan a parpadear, utilice las teclas de más y menos para seleccionar la hora correcta. Pulse OK para confirmar. Los minutos comienzan a parpadear, utilice las teclas de más y menos para seleccionar los minutos. Pulse OK para confirmar. El día de la semana comienza a parpadear, utilice las teclas de más y menos para seleccionar el día de la semana actual. Tenga en cuenta que el lunes está representado por el día 1, el martes por el día 2 y así sucesivamente. Pulse OK para confirmar. El equipo saldrá del menú de puesta en hora y regresará a la pantalla principal. Por defecto Ecombi Plus sale de fábrica configurado para cargar las horas valle de las tarifas de discriminación horaria más habituales. Si has configurado Ecombi Plus para la tarifa de 14 horas, cargará por defecto de 22 a 12 horas. Si has configurado Ecombi Plus para la tarifa de 8 horas, cargará por defecto de 12 de la noche a 8 de la mañana. Si su periodo valle coincide con los prefijados, no necesitas realizar ningún ajuste sobre la configuración de carga. En caso contrario, puede ver el siguiente vídeo donde se explica cómo hacerlo. Con este último paso, la puesta en marcha del equipo ha finalizado. Deje funcionar de manera autónoma el equipo, cargará las horas de carga configuradas y mantendrá la temperatura de consigna seleccionada durante las 24 horas del día.